Peor que la despedida del Chavo del Ocho de la vecindad. Así vienen siendo las últimas horas en el medio nacional, al conocerse que Ricardo Gareca decidió no renovar con la bicolor. Pero en Videna ya piensan en sus reemplazantes. Juan Reynoso, Sebastián Becaseze y Jorge Zampaoli. Son quienes encabezan la lista como posibles directores técnicos. El cabezón Reynoso es quien más posibilidades tiene y quien mayor conceso genera en la hinchada blanquirroja tras el adiós inminente del Tigre. Y es que su experiencia en el fútbol mexicano durante las últimas temporadas lo coloca casi como nuestro único y máximo salvador para no seguir esperando otros 36 años para clasificar a la Copa del Mundo. El exdirector técnico del Cruz Azul ya le habría sonado el teléfono desde la Federación Peruana de Fútbol y estaría encantado de ponerse el buzo bicolor. Aunque cuando se entere de la miseria que le ofrecerían de salario, se caería patas arriba. Y posiblemente le dé un infarto. Porque no se imagina que Agustín Lozano y su gente quieren el billete para sus propios bolsillos y no para la verdadera reestructuración del fútbol peruano. Quizá Reynoso lo pueda hacer por amor a la camiseta y obviamente porque es su sueño tomar las riendas de la selección. Pero no cabe ninguna duda que se sorprendería del poco dinero que le propondrían. Peor aún si lo comparamos con los millones que ganaba siendo el director técnico campeón del Cruz Azul y adjudicarse ser el amo y señor de la Liga Azteca cuando nadie daba un dólar por él. El segundo candidato es Sebastián Becacese quien en las últimas horas viene siendo sondeado en los medios deportivos argentinos que lo colocan ya en Videna como su primera experiencia en selección. Lo cierto es que aún no hay algo concreto pero vaya que su estilo de juego generaría un tremendo cambio en lo que significa la historia del balompié nacional. Como bien sabemos el Saiyajin argentino mantiene un ritmo alto de presión sobre el rival y mayor verticalidad en sus líneas lo cual no es muy amigable con lo que conocemos de la bicolor. Por lo que significa un mayor análisis de los directivos si es que realmente queremos darle un giro a nuestro juego. Por último y no por ello menos importante tenemos a Jorge Sampaoli el hombrecito ya conoce la idiosincrasia del fútbol peruano y podría ajustarse exactamente a lo que requerimos en estos momentos para seguir compitiendo en un nivel similar que hemos mostrado durante los últimos años al mando del Tigre Gareca. El exdirector de Chile vería con muy buenos ojos reimpulsar su carrera en una selección que viene dando la talla en los últimos procesos clasificatorios y solo quedaría acordar una remuneración de acuerdo a sus pretensiones y a la calidad que representa. ¿Y tú qué opinas? ¿A cuál de estos tres candidatos ves como posible reemplazante de Ricardo Gareca en la blanquirroja? Te leemos en los comentarios dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero el sitio del hincha.